¿Quién fue Héctor Miquel y qué enfermedad tenía? Antes que nada este no es un vídeo tirando mierda como es de costumbre mía a ser diferente para recordar a un grande como se debe Así que comencemos Héctor Miquel era un youtuber mejor conocido como Juanito Sirena por salir así junto con su amigo Wherever Tomorrow Básicamente era un youtuber y comediante muy grande de la plataforma También cabe mencionar que fue actor de teatro El día de ayer lunes 17 de agosto falleció lamentablemente No se saben las causas exactas Pero les voy a mencionar lo que se sabe En el vídeo del tag 50 cosas sobre mí que subió hace aproximadamente un año mencionó que tenía una enfermedad llamada escoliosis que básicamente consiste en que desde el nacimiento donde la columna vertebral básicamente está un poco torcida No se sabe si se puede morir de eso pero se sabe que se puede llegar a complicar a futuro Les dejo el clip Me preguntarán por qué tengo mi cuerpo como de forma extraña como muy raro Tengo una condición médica que se llama escoliosis que es una desviación de la columna o sea la columna se sabe de ir así la mía está como es un poquito diferente a todos ustedes en cuestión física pero eso no me ha impedido absolutamente nada de lo que he querido hacer me he divertido he salido adelante me valen mal las críticas amigos porque yo sé lo que soy yo sé lo que hago me siento muy feliz porque estoy logrando muchas cosas que juegues con un cuerpo relativamente normal pues no se atreven a hacer así que échenle huevos chavos no pasa nada como mencionó wherever tomorrow en el video donde confirma su fallecimiento dice que murió de una enfermedad que tenía desde el nacimiento y eso sería todo y bueno para terminar solo quiero mencionar que para todos aquellos que digan que te estás curgando de la fama que esto que el otro no simplemente se me hacía un personaje muy interesante que me hubiese gustado mencionar en algún momento y destacar al menos no es una gran comunidad la mía muchos no lo van a ver esto pero con que más de uno lo vea pues está bien así que bye puñetas las todo lo vea pues está bien así que